Se trata de Melissa Carrasco, vecina del sector El Faro, en la comuna de San Antonio, que acostumbraba a cambiar de color su pelo. Quiso en esta oportunidad alisarlo. Por ello, este pasado viernes 9 de abril fue a comprar un set Flower Secret, un producto para este tratamiento en el mall chino, ubicado en calle Centenario, específicamente donde funcionaba la multitienda Johnson. Melissa comentó lo sucedido al utilizar el producto. La primera vez que he comprado el producto, había comprado productos de esa marca, pero no había tenido problemas, pero nunca un producto capilar. Y me lo apliqué, lo compré el día 9, me lo apliqué como a los dos días, lo tuve cinco minutos en el pelo y me he comido el pelo de tiro. Incluso tenía el pelo teñido gris y me lo decoloró amarillo, de tan fuerte que era el producto. Después de eso, me tuve que rapar al cero, me ardía mucho la cabeza, me lo dejé cinco minutos, me fui a bañar al tiro y yo me bañaba, y me hacía así, se me caía el pelo a pedazos. Las instrucciones del producto que usted compró, estaban en español? Estaban en español. Decía que había que esperar 30 minutos, secarlo con secador y luego lizarlo, y que no alcancé ni tenerlo cinco minutos y ya me había maltratado todo el pelo. Tal como lo explicó en detalle Melisa, el tratamiento completo es en tres pasos. Primero se debe aplicar un champú, luego el producto de alisado y finalmente un bálsamo, pero solo llegó al segundo paso. Al constatar, la gravedad de la situación debió rapar por completo su cabello y con boleta en mano se dirigió nuevamente al mall a solicitar explicaciones, donde lamentablemente la respuesta fue negativa. Fui al local a poner el reclamo correspondiente y no me dieron ninguna solución, al contrario, se rieron de mí. ¿Usted mostró las fotos con la boleta? Sí, mostré las fotos con la boleta, con el producto. Incluso el frasco del producto tenía pedazos de pelo. Y me dijeron que como ellos sabían que se me había quemado el pelo con el producto que ellos vendían. Llamaron para allá, hablaron todo el rato en chino. Me dijeron que ellos vendían productos de buena calidad. Ahora yo fui a médico, el médico me encontró una dermatitis de contacto tipo irritativo con el cuero cabelludo, posterior a la aplicación del producto de alisado de cabello. Desde la administración del nuevo mall chino, en un principio no dieron declaraciones. El administrador, en un manejo del idioma español comprensible, comentó que no recibía a la prensa. ¿No hay alguien que podamos conversar? Lo que pasa es que quiero saber porque recibimos la denuncia de esta persona que compró un producto acá. Por favor. Sin embargo, luego de la insistencia de nuestro equipo, una vendedora del sector de productos de belleza y estética accedió a entregar una respuesta al respecto de la denuncia de la clienta. Se le explicó que el producto Flower Secret había provocado un cuadro de dermatitis de contacto de tipo irritativo en el cuello cabelludo por aplicación de producto paralizado del cabello. Esta fue su respuesta. Ya, pero cuando pasan esas cosas, uno no puede denunciar acá. Tiene que ser a la empresa. Yo le digo por, no sé si vio el caso de usted, de la niña, de una negrita que se echó fijador y le quedó súper pegado a la piel. Ya. Ella se tuvo que hacer un trasplante. ¿Ustedes no se hacen responsables en todo esto? No, solamente cuando pasan estas cosas tiene que reclamar a la empresa del producto. Melissa realizó la respectiva denuncia ante el CERNAC. Debe estar a la espera de la respuesta al organismo a los 18 días. Ella desea una respuesta clara y que se respete su derecho de consumidora. Por lo tanto, aspira a una indemnización por los daños causados en su cuero cabelludo debido a la aplicación de este producto, que a pesar de estar en el idioma español, no cumplió con el objetivo por el cual lo compró, que fue alisar su cabello y no quedar sin él.